Pinto, pinto, me dio a Sánchez Gordillo Me dio a Sánchez Gordillo un día por reivindicar Se fue para el mercadona acompañado de sus camaradas Un montón de carros se llevaron por la cara Papa, Arroba, Aranzo y Ganchito, Papi Khan Cuando llego a su casa con ese montón de cosas Se pasó el día cargando y subiendo bolsas Cuando por fin terminó, se arrepintió Si hubiera cogido algo más, me lo traía a casa repartido Cuando llego yo del casillo con una copita de más Mi mujer me dice, como el de la ruleta No va más, no va más El Papa dice ahora El Papa dice ahora que en el portal de Belén No había mura ni huella, el río era papel de plata Y los reyes magos no eran pagos ni eran nada Porque no eran de oriente que andaluces eran los tres Ahora, explíqueme su santidad que sabe tanto Lo del palomo y lo del Espíritu Santo Porque el niño Jesús de ti, Belén Será por casualidad que los clavaditos vas a hacer Cuando llego yo del casillo con una copita de más Mi mujer me dice, como el de la ruleta No va más No va más Va a comer en la calle Si va a comer en la calle en estos días de carnaval Puede usted comer su gofre de un chocolate con mermelada O una hamburguesa de la tera y su tartana Pero no hay garantía de cómo puede acabar Puede comerse una papa rellena pa' matarse Y en canaleja de su rojo puede jartarse Un día yo me pegué una a tracón Y me duró la ventía hasta el domingo resurrección Cuando llego yo del casillo con una copita de más Mi mujer me dice, como el de la ruleta No va más No va más Muchas gracias